Muy bien, continuando con esta serie de ejercicios, vamos a ver, dado el gráfico, ya lo viste, B es punto medio de AD Ya, entonces si es punto medio, automáticamente esto también vale 17, muy bien, ya están tigres, mis tigres A ver, vamos a ver, calcula BC, entonces BC va a ser simplemente la resta de 17 menos 10 Entonces BC va a ser igual a 7, y esa es la respuesta, ok En el otro, se tienen los puntos consecutivos, PQRS, se muestra en el gráfico, calcula la medida de PR ¿Dónde está PR? Ah, ya, PR es todo, fíjate, fíjate Uy, mira, mira, mira P, eh, eh, calcula la medida del segmento PS Entonces la medida del segmento PS es todo, mira, mira, fíjate Entonces si es todo, vas a sumar, pues no Desde P hasta S vas a sumar 18 más 7 más 12, ¿correcto? Entonces, a ver, ahí está De PS entonces va a ser igual a 18 entre 37 Esa es la respuesta, ok Vamos al otro, dice, este, sean los puntos colineales y consecutivos Vamos con los puntos colineales y consecutivos Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Listo, ¿cuáles son? Vamos a ver C, D, E y F Allá, allá, allá Listo, tal que D, E vale 9 Listo, tal que D, E vale 9 Correcto, ahí lo tenemos E, 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 E vale 12 Ya lo tenemos Sí, E, C, F mide 29 O sea, desde C hasta F, ahí te dice Mide 29, ¿correcto? Ya, muy bien, ya lo tienes Claro Calcula la semilla Perdón, perdón por la pepa ya, calcula la medida del segmento CD este de aquí, este vamos allá entonces ya lo tienes, entonces segmento CD, para eso primero voy a sumar 12 más 9, ok 12 más 9, estamos en 9, 10, 11, llevo 1, 21 ok, entonces la respuesta va a ser la resta de 29 menos 21 entonces aquí la respuesta es 8 centímetros, correcto vamos con el otro, se tienen los puntos consecutivos, ya, listo como profesor MNPQ, ah ya, ahora si profesor tal que se muestra en el gráfico P es punto medio este punto medio de NQ entonces este también vale 6 porque es punto medio, claro calcula de M a Q, ah ya vamos a calcular toda esta instancia de M a Q, entonces de M a Q será la suma pues amiguito, a ver de 15 más 6 más 6, correcto entonces M a Q va a ser igual 12, 27 27 centímetros correcto, esa es la respuesta a estas preguntas facilísimo, verdad 5, 4, correcto, 21 25 23 25 26 23 29